Con base en datos del DANE, hoy el 47.4 de los 1.484 hogares de la región, especialmente las cabeceras municipales, están bajo la condición de inquilinos o arrendatarios, es decir, que unas 703 familias no poseen un techo en propiedad o han decidido aplazar el sueño de comprar una vivienda por razones económicas y laborales. Por ello, el crecimiento de ese mercado ha sido en promedio el 4% desde el año pasado, lo cual demuestra que la industria y los arrendamientos presenta una importante dinámica a pesar de los programas y facilidades para la compra de vivienda nueva.